El día sábado de la madrugada, tipo cuatro y media de la mañana, nos llama la policía de Córdoba diciendo que estaba abierta la agencia. Bueno, me llego por la agencia. Bueno, efectivamente habían entrado a robar. Bueno, nos llevaron tres vehículos. El hecho ocurrió en una concesionaria ubicada en avenida Alemal 800. Cristian, uno de los propietarios de la empresa familiar, afirmó que el monto de lo sustraído se ubica entre los 8 y 9 millones de pesos. Además, denunció que los domos de la policía, ubicados en la zona, no estaban funcionando. La verdad es que es un robo que nos ha dejado bastante anonados, porque la verdad nunca nos había pasado nada en 30 años. Pero me voy a decir que la inseguridad y aparte la impunidad es bastante grande hoy, cada 10 más. De hecho, hay cámaras acá en la esquina, a 15, 20 metros tenemos cámaras donde no se vio nada. Hay cámaras acá otras tres cuadras, de Gonal y de Alena hay otra, tampoco se vio nada. O sea que, bueno, tampoco dice que están funcionando mucho las cámaras de la provincia de Córdoba. ¿Cómo ingresaron? Bueno, ingresan por detrás, por un patio que tenemos al fondo, donde forcejean y rompen una reja, o sea, dos rejas, abren la puerta. Y después, bueno, forcejean esta abertura también, abren la persiana eléctrica, porque bueno, ahí está roto también. Bueno, se dieron con que pudieron sacar los autos, algo que no nos había pasado nunca, porque es difícil, es una agencia difícil de entrar. Lo que más da bronca es el tema de que tantas cámaras y que nada se pueda ver, porque voy a decir, tengo una cámara a 15, 20 metros, otra acá a dos cuadras y no pudieron ver nada. O sea, realmente yo creo que la provincia, la municipalidad de Córdoba y todo lo que hay en Córdoba en general, esto no sirve para nada.